Usted puede donar su tiempo y capacidades a favor de niños y adolescentes con parálisis cerebral que lo están esperando en la asociación Caminando Hacia Ti, que lanza la convocatoria para voluntarios. Claro, para una familia en promedio hay un gasto de hasta 100 soles al día, pañales, medicamentos, comida especial, comida batida, jugos, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Caminando Hacia Ti? Tenemos un programa que se orienta a ayudar a que el niño tenga una mejor calidad de vida. Lamentablemente aún no se cuentan con datos exactos sobre el número de personas con discapacidad y específicamente con parálisis cerebral en la libertad, siendo esta última una de las discapacidades más limitantes y que más apoyo y estimulación requiere. Lo anecdótico de este caso de, hablemos de parálisis cerebral, se viene asociado siempre a lo que es pobreza y pobreza extrema. Se viene por los indicadores, cuidados perinatales, o sea, prenatales, control del embarazo. Muchas veces viene asociado con la falta de alimentación, la de nutrición y no el desarrollo fetal, no es el adecuado. Muchas veces hay negligencias en el momento del parto, pero siempre se asocia a lo que es pobreza y pobreza extrema. La asociación Caminando Hacia Ti desarrolla variadas terapias, entre ellas la natación inclusiva y neurología pediátrica. Lamentablemente por la falta de financiamiento, algunas terapias como la educación artística y la equinoterapia corren el riesgo de cancelarse. La convocatoria es para todos los jóvenes interesados en servir a los demás, que saquen a Flor esa vocación de servicio, ayudando a poblaciones vulnerables, como son los niños con discapacidad, con parálisis cerebral. Bueno, los logros dependen mucho del grado también de intensidad que tenga el niño o el joven. Pero hemos tenido unos logros bastante importantes de chicos que entraron cargados o en su silla de ruedas o en su carrito de bebés y ahora están saliendo caminando. El asunto es la constancia y es un trabajo muy metódico, muy metódico, de mucha paciencia. Yo agradezco y felicito el trabajo que hace la ONG Caminando Hacia Ti, los padres de familia que vienen y están ahí, ahí y están haciendo los ejercicios, tanto en seco como dentro del agua. Si usted desea ser voluntario, puede dirigirse al Centro Comercial Primavera, E4, tercer piso, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Su tiempo y dedicación serán muy bien recibidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!